¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde irse de Mambises? Cuidado, compatriota. La polis rodeó el muelle. Los pachos se enteraron de nuestra expedición y los yanquis... ...claro está, a quitarnos el barco. ¡Qué desgraciado! Mucha polis, mucho pitico y eso, pero nos llevamos el barco pa... ...claro está, a quitarnos el barco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos yanquis hablan mucho de libertad... ...la libertad. Pero nos detienen el barco. No les conviene una cuba libre. Pero mire para allá. Ahí están los panchos cargando cosas y caballos para esclavizarnos... ...y nadie los molesta. ¡Todo listo, General Resople! Mañana embarcaremos los caballos y a navegar. Y esos cubanos se quedarán aquí. ¡Ay, mi coronel! Consígame dos barriles de ron y diez libras de dinamita. Dígale a los demás tabaqueros que estén listos mañana. ¡Eso! Ya está hecho, mi coronel. Si la policía yanqui quiere bronca... ...se la vamos a dar. ¡Extra! ¡Extra! ¡Le estamos muy agradecidos, Richard! ¡Thank you! ¡Thank you! Es un placer, General Ristopols, uh... ...because... ¡General! ¡Han emborrachado los caballos! ¡Woohoo! ¡Yahoo! ¡Oh, qué guía y avanchos! ¡Allá, qué guía y avanchos! ¡Y el 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 de? ¡Oh, me! ¡Y el el frey! ¡Yo! ¡Viva! ¡Ahora, caballero! ¡Tabaqueros, preparen! ¡Oh, tú! ¡El barco me envía, Chau, anda! ¡Fuerte en la amarra! ¡Rápido! ¡Y malen! ¡Soclen! ¡Vaya! ¡Rápido! ¡Soclen! ¡No! 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 ¡Maldición! ¡Cenofán! ¡Los hundiremos con nuestro barco! Sí, sí, señor. ¿Cómo no? ¡Generado! ¡Ahora sí que nos han desgraciado! ¡Malditos cubanos! ¡Ya los haremos picadillo! ¡Eso habría que verlo, compay gallo! ¡Malditos cubanos! ¡Malditos cubanos!